Bueno, en este complicado escenario económico arrancó ya sus operaciones en Madrid o en España en general el Banco Pichincha de Ecuador. Banco Pichincha ya operaba en ese país desde 2007 a través de una oficina de representación con la que comenzó ofreciendo servicios también e información a los inmigrantes ecuatorianos. Ahora su objetivo es iniciar esta etapa de su operación con nueve oficinas, luego contar con unas 30 en total en los próximos meses. En la capital española, en Madrid, se encuentra el presidente del Banco Pichincha, el doctor Fidel Egas Grijalva, quien ya nos acompaña en esta ocasión. Por supuesto, para hablar de este capítulo tan interesante en la historia líder de este banco, que es líder en Ecuador. Por cierto, hay que recordar que Banco Pichincha es un banco de propiedad privada y en manos de inversionistas ecuatorianos. Doctor Egas, gracias. Egas, perdón, gracias por estar con nosotros. En las últimas semanas en este espacio hemos dado cuenta de muchos análisis que dicen que la economía española va a tomar un largo tiempo en recuperarse. Mi pregunta, ¿este es el momento para lanzarse y por qué es el mejor momento para ustedes? Bienvenido. Bueno, cuando uno viene de un país pequeño como es Ecuador, no tiene muchas oportunidades de escoger los momentos que sean convenientes o no. Nosotros teníamos en planes desde hace varios años seguir al grupo de migrantes ecuatorianos que se habían movilizado a España. Y de esta manera, pues, hace dos años empezamos las gestiones para que nos dieran la autorización para funcionar como Banco Pichincha España. La hemos conseguido. Y si bien es cierto, sabemos que la mesa está vacía y que no hay mucha comida para mucha gente, también sabemos que la mesa está limpia y que allí podemos nosotros desarrollar nuestra tarea. Esta situación económica y que en particular ha afectado a los inmigrantes en España, como afectó acá en Estados Unidos, ¿qué escenario de negocios le deja a ustedes en los próximos meses, en el mediano plazo, cuando están lanzando ya esta operación allá? Bueno, el migrante es una... Tiene una condición muy especial. Es una persona que tiene una gran capacidad de adaptarse y eso es lo que ha sucedido. La crisis del migrante en Ecuador, que se desarrolló a finales de los años 90 y comienzos de los años 2000, hizo que un grupo importante de gente se movilizara, pero es gente que ha tenido que adaptarse a condiciones muy difíciles para vivir y subsistir en España. Ahora la crisis dentro de España no les llama la atención y están adaptándose perfectamente y creo que están saliendo con ventaja de esta situación. Entonces, en este momento, en su primera operación, o si hablamos de las etapas de la oferta de servicios, será a través de apertura de cuentas de ahorro, servicios de transferencia, dinero de remesas. Háblenos un poquito de esa gama de productos y servicios que están ofreciendo. Bueno, nosotros dentro del punto de vista del pasivo, o sea, de los recursos que captamos de los clientes, pues tenemos los productos tradicionales que son cuentas de ahorro, de ahorro programado y cuentas corrientes. Desde el punto de vista del activo, o sea, de los créditos, tenemos pues tarjeta de crédito como crédito de consumo y tenemos algo que es absolutamente nuevo en España, que es el microcrédito. El microcrédito que ha tenido gran éxito en el tercer mundo y que creemos que también es adaptable absolutamente a economías como la europea y en que creemos que podemos ser líderes, pues ya somos líderes en este producto en Ecuador. Le pregunto, ahí se estima cerca de 800 mil ecuatorianos en España. ¿A cuánto se interesaría de momento en un objetivo realista, de alguna manera acercar como clientes de este banco en Madrid o en España? Bueno, nuestros planes dicen que en el transcurso de cinco años debemos tener relación con el 20% de los migrantes ecuatorianos y con un 10% de los migrantes andinos, entendidos como estos, los migrantes colombianos, peruanos, bolivianos y venezolanos. Esa es nuestra pretensión y con eso tenemos un número de clientes bastante grande que creemos que vamos a poder servir adecuadamente. Entendemos que parte de su visión es convertir a esta institución en el banco de los migrantes, ¿es correcto? Bueno, es así, nosotros no tenemos ninguna otra pretensión que ser el banco de los ecuatorianos y luego de los andinos en España para servirlos exclusivamente a ellos. Por supuesto habrá clientes que tengan una condición similar a la de nuestros migrantes, que sean españoles o que provengan de otros países, que estén en unas condiciones y en unos trabajos similares a ellos, pues a ellos también los serviremos. Pero nuestro foco es exclusivamente realizar banca para migrantes. Y en ese sentido le pregunto, ¿qué ha pasado en Colombia, por ejemplo, con esta solicitud también para operar como banco comercial, poder captar depósitos? Me imagino que esto está en línea con la estrategia de convertirse también en banco del migrante y de los inmigrantes colombianos allá. Bueno, no, en Colombia nosotros ya estamos presentes hace 10 años con una compañía de financiamiento comercial, al igual que estamos en Perú, estamos en Panamá, estamos en Estados Unidos. Y en Colombia específicamente estamos transformándonos en banco dado el crecimiento que hemos tenido. La compañía colombiana se vendió hace dos años a IG, a la compañía de seguros que tuvo problemas en Estados Unidos y la recompramos y hemos tomado un nuevo vigor en el desarrollo de nuestro negocio en Colombia dadas las buenas circunstancias que se están dando en el mercado colombiano. Pero en el mercado colombiano nosotros damos servicios de crédito, de consumo fundamentalmente y crédito para vehículos a toda clase de personas, especialmente por supuesto los colombianos. ¿Pero no está pendiente ninguna autorización de las autoridades de la superintendencia de bancos? Estamos en el proceso de la conversión a banco, pero ya reunimos todos los requisitos que exige la superintendencia colombiana para nuestra transformación en banco y creemos que en los próximos meses el banco del Pichincha Colombia estará funcionando. Pues le deseamos mucha suerte, muchos éxitos allá en esta operación en España desde Madrid en esta conversación. Hasta la próxima ocasión, doctor Egas. Muchas gracias, Gabriela, y esperando que los migrantes sigan trabajando con nosotros. Bueno, pues ahí está el mensaje de Fidel Egas Grijalva, él es presidente del Banco del Pichincha de Ecuador, hablándonos desde Madrid.